3,2,1 ACIÓN ¡Super partido! Tú me vas a la s***** ¡Esta es la p*****! ¡Un aplauso para él! ¡Echa la maldición satánica Andy! De esas viejas me chitan a mí A ver gente, ahora va a ir la que suena. Arriba la chucha ya. Voy a ver que va a ir por la chucha y por acá. Bueno, pero ya. ¡Toma! ¡Ya basta! ¡Eso es la competencia! Un hombre cargando.